mis queridos maramba amigos hoy tenemos un nuevo vídeo y es el hotel más nuevo de la cadena río este es el hotel río latino estamos en el mes de octubre del 2022 y tiene un par de días que se acaba de abrir así que les tenemos muchas novedades recuerden que este hotel es sólo para adultos es cinco estrellas o inclusive totalmente todo incluido dicen que es 24 horas ya saben que tiene un bar abierto 24 horas que es el sport bar y muchísimas cosas que van a poder disfrutar y que vamos a ir conociendo en el hotel para los que no me conocen yo soy carlos alberón villarreal nuestro canal de viajes es maramba travel este hotel es río latino y antes de empezar nuestro recorrido te invito si no lo has hecho a que te suscribas al canal actives la campanita y me ayudas a compartir porque eso me ayuda muchísimo los que ya lo hicieron muchas gracias que les parece si empezamos con nuestro recorrido aquí en río latino en costa mujeres se me olvidaba el hotel está más o menos a 45 minutos del aeropuerto internacional de cancún así que qué les parece si arrancamos con nuestro recorrido aquí en río latino vámonos amigos lo primerito que tenemos que hacer cuando llegamos a cualquier hotel en este caso río latino es hacer el check-in que se hace justo en esta zona aquí te ponen tu brazalete que es el brazalete del poder donde ya puedes hacer uso de instalaciones tomar comer tomar o lo que tú quieras disfrutar de las albercas de la playa entonces lo primero es hacer nuestro check-in en esta área y justo aquí en el lobby nos encontramos con algo que siempre es característico de los hoteles río que vamos a encontrar siempre un bar en este caso está aquí pegadito vamos a recorrerlo sirve que vemos qué bebidas vamos a encontrar si se fijan si se siente el hotel pues que está nuevecito que está muy muy nuevo por acá están ya nuestros amigos miren a mira es para mí amigo a que tales ya ya las tienen pedidas pero no se preocupen miren por acá está nuestro amigo wildo entonces cuando vengan aquí a río latino vengan con wildo él les va como velvet el velvet sí claro con nuestro amigo que prepara bebidas me han dicho que muy buenas será cierto y tiene que ser eso como que podríamos tomarnos miren un espumoso una cerveza tequila que será que tú que me recomiendas aquí tenemos margaritas también de adicional mexicano a ver una margarita por ahí vi que tienes maestro double creo que podría ser una buena bebida les platico un poquito de las bebidas miren si las bebidas son internacionales por ejemplo en este caso me va a preparar una margarita con tequila maestro double que es un muy buen tequila pero por ahí tenemos este antiguo creo que manejamos etiqueta roja verdad en whisky que tenemos si lo escucharon passport valentine jb que es etiqueta roja está bastante bien el tema de las bebidas está bastante bien y aparte si se las prepara aquí mi amigazo pues mucho mucho mejor oigan amigos yo ya la verdad es que si vengo sediento algo bien importante a mí ya no más que que servicio que servicio muy bien muchas gracias oigan chicos recuerden el hotel es 24 horas básicamente porque vas a encontrar un sport bar abierto 24 horas a la vuelta estamos para allá y aparte es todo incluido ya están incluidas también las propinas más sin embargo hay que aclarar eso si ustedes les dan propina a nuestros amigos no se agüitan al contrario se ponen felices obviamente no lo piden porque ellos lo hacen con mucho mucho gusto pero vean cuando uno este lo atienden bonito como a mí pues yo creo que es muy bueno este reportarnos con la propina así que amigo muchas gracias ya nos reportamos ahí yo los invito a todos los que vengan que se reporten si o no que se reporte con las propinas oigan este vamos a ver si está buena hoy ya te propina y no sé si está buena hoy está buena debe de estar buena de la margarita clásica de me y local de casa oye empezamos bien yo voy empezando el vídeo ya estoy tomando oigan falta lo que sigue lo que sigue 24 horas ahorita vamos a ir al sport bar vamos a ver las albercas por cierto está este el parque acuático con unos taboganes que van a disfrutar muchísimo ahorita vamos para que los conozcan por lo pronto yo me termino mi margarita y seguimos reconociendo y recorriendo el río latino que se acaba de abrir apenas vénganse amigos regularmente siempre cerca de lobby se encuentra un centro de consumo que es 24 horas y pegadito también está el gimnasio en este caso estoy llegando el centro de consumo 24 se llama es por bar regularmente siempre en la cadena río de la clase club siempre está un es por bar y aquí pegadito está el gimnasio entonces tú decides si quieres hacer ejercicio o irte a comer o por un snack vamos a recorrer los dos pero yo si fuera a ustedes yo primero me venía para el espor bar obviamente para tomarnos una buena bebida se los voy a presentar un poquito mira aquí están nuestros amigos ya atendiendo desde hace una semana verdad ya recién aperturado el hotel río latino pero aquí van a encontrar bebidas alcohólicas no alcohólicas café y por ahí hay algunos snacks que vamos a ver miren por acá nos vamos a encontrar sándwich hot dog hamburguesas por allá están abajo un poquito del tema de nachos pan dulce algo de fruta y pues también van a ver mesas de billar de futbolitos y cuando hay algún partido de fútbol americano de béisbol de fútbol en este caso que ya menos está el mundial de catar pues aquí pues se van a venir a poder disfrutar de esos partidos entonces bueno este es el espor bar seguimos conociendo más de río latino vamos a pasarnos aquí está pegadito el spa y el gimnasio para que lo conozcan así que vamos a verlos estoy llegando al spa y al gimnasio para que lo conozcan regularmente siempre los hoteles río cuentan con gimnasio y spa que siempre tiene el nombre de renova por aquí no está nuestra amiga pilar cómo estás pilar chócalas chócalas oigan amigos bueno con pilar vienen ustedes y hacen la reservación porque están incluidas las áreas húmedas pero y el cuarto de vapor si quieren algún masaje adicional eso tiene algún un costo adicional puede ser personal relajante de pareja de muchas cosas ya vienen aquí con mi amiga pilar y ya les va a decir los costos y que les incluye el pasa si ahorita tengo oportunidad y no hay nadie me voy a pasar para que vean el vapor y el ya consulta le decimos están ocupados voy a pasar mientras al gimnasio para que lo conozcan porque yo soy fitness ya saben ay pilar porque siempre se rindan y cuando digo que soy fitness me ven gordito eh me ven gordito ya voy a cambiar mis hábitos este es el gimnasio hay bastantes aparatos los necesarios para que tengas una buena rutina entonces si tú eres como yo deportista fitness pues esta es una buena opción porque vas a tener los aparatos bicicletas y más cosas pesas para que puedas entrenarte y practicar ahorita vamos compilar a ver si podemos pasarnos para que vean el jacuzzi y el vapor hay dos dos señoras mexicanas que muy amablemente dijeron que no hay problema pero que no nos agradeemos no que se van a dar la vuelta entonces vamos a verlas las áreas para que las conozcan me está acompañando aquí mi amiga pilar para que vean dónde van a pasarse por acá tapate los ojos pilar no hay nadie en el de hombres no hay nadie en donde si es el jacuzzi pero miren entonces ok vienen baños es el cuarto de vapor verdad bien lo voy a abrir que de hecho miren si se alcanza si se alcanza a ver a ver si no se me empaña la la cámara pero miren aquí está el cuarto va porque está totalmente incluido sin costo regaderas a perfecto para que se pueda un regaderas y se vayan al jacuzzi la higiene es importante y tienen su lavamanos para que no tengan problema y sus lockers para que dejen sus cosas vamos a hacerlo con mucho cuidado ellas son las personas que nos dieron oportunidad pero vamos a grabar de este lado para no incomodar miren este están dos jacuzzi son de temperatura una fría y una es tibia ok esta es la fresca está la fresca y la de la izquierda es la tibia ok miren entonces son esta es la parte del jacuzzi para que lo conozcan recuerden que está totalmente incluida vienen con nuestra amiga pilar este checan si está disponible y si no pues hacen su reservación y se viene y de paso por hacer una un masajito para que se vayan pero como nuevos entonces me estaba platicando pilar que hay caminas sencillas y dobles este la sencilla se las voy a mostrar entonces el de 25 minutos que es el relajante de 61 dólares ok entonces 62 dólares 61 dólares este 25 minutos y lo reservan aquí compadre en el spa de nova amigos ya nos íbamos pero pilar me dijo que había una doble entonces vamos para que la conozcan para si vienen pareja amigos primos como sea pueden hacerlo y hay masajes especiales para dos o cual es el recomendable tenemos el de parejas que les incluye también un descuento online del 10% y pueden tomar el del exfoliante envolturas o masajes profundos o relajantes perfecto es bien importante que lo sepan porque ya complementan tus vacaciones para que te vayas totalmente relajado se los muestro un poquito este es el de dos personas para parejas amigos está esta área también que es para la estética la estética que hacen cortes de cabello estén trencitas empeinados maquillaje todo lo que viene siendo del área estética manicure pedicure es el enchulamiento aquí pues bueno está aquí obviamente ahorita no hay nadie porque es con reservación por allá está para que les hagan el pedicure el pati cure y todo eso que tenga que ver con cure entonces vienen con pilar y lo reservan así que ahora sí vámonos ahora sí va a seguir conociendo amigos más o menos me encuentro a la mitad del hotel y me gusta para que vean más o menos la distancia o el tamaño del hotel miren aquí al fondo se encuentra recepción como ya habíamos dicho de este lado están los restaurantes de especialidades por allá está milán que es italiano por acá el culinarium por acá hasta la oriental hasta el fondo está el buffet que es internacional en total tiene cinco restaurantes cuatro especialidades y el buffet los restaurantes ya no están a hacer ninguna reservación si llegas tú y está el espacio te dejan pasar y si no te entregan un viper el cual cuando ya está disponible pues te pasas sin ningún problema regularmente el buffet es el que está más grande y no hay espera rápido te pasas no miren de este lado ahorita vamos a recorrer pero está en la zona del teatro donde montan el show y por acá de este lado un poquito para miren por acá por ahí donde están mis amigos que va de rojo está la pacha que es la disco que se abre de más o menos 11 de la noche hasta las 2 de la mañana aproximadamente de este lado pues obviamente están habitaciones por acá están más habitaciones voy a caminar un poquito para acá de este lado están las albercas que ahorita les vamos a conocer y hasta el fondo pues lo más chulo del caribe mexicano que es la playa antes de recorrer las albercas como ya hablamos un poquito del tema de los restaurantes quiero mostrarles que se van a encontrar más o menos en el restaurante que es buffet vamos a hacer un recorrido de lo que pueden encontrar tienen por acá tenemos este taquitos quesadillas proteínas res rajas este rajas poblanas salsita mexicana por acá tenemos nuestra barra de ensaladas y tomate zanahoria guacamole limón por acá están las carnes frías tienen voy a pasar por acá carnes frías atún pollo res camarones seguimos caminando nuestras rutas de temporada esas no nos pueden hacer falta nunca por acá tenemos postres siempre hay mucho muchos postres por allá este hay nieve que regularmente siempre encuentras en los hoteles ríos barra de panes y por acá la crema que nos puede hacer falta aquí están preparándote las pastas miren hay un poquito de cerdo de dulce como comida oriental arroz frito por acá está más comida oriental verduritas tempura yo 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 miren por acá les preparan pastas a las pizzas vean déjame hacer que por acá un poquito de pizzas vamos a encontrar también para los peques por ejemplo tiago es fan de las pizzas pero en este hotel no va a poder venir porque es sólo para adultos nos queda este otra otra barra más tenemos pollo ya me está dando hambre aquí tienen calamar ya lo están preparando porque se nos terminó pero miren hay que chulada calamar camarones por este lado algo de verduras papas arroz puré ya saben que en los hoteles ríos siempre hay mucha comida tenemos cebollitas puré calabacitas chícharos a por acá está este un poquito de carne dedos de queso me gustan los dos de queso por cierto estofado de res tocino pollito salchicha las hamburguesas que nos hagan falta los dos pero antes de venirme a comer quiero recorrer las albercas para que las conozcan porque es lo que habíamos quedado pero primero quería que verían un poquito lo que se encuentran en el restaurante así que vamos a las albercas hay que decir que lo que les decía está el área donde están los toboganes que vamos a iniciar a grabar de este lado para que lo conozcan y después vamos a ver todas las albercas que están incluidas que para misión a ver están los toboganes 1 está 2 3 4 son como 5 albercas que vamos a ir conociendo poco a poco pero iniciamos con nuestra área de toboganes vengan se vamos a conocer se llama splash está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde para que vean cuál se van a de cuál se van a aventar miren hay varios están grandes splash vamos a ver si algún valiente se avienta miren por acá está nuestra amiga que está cuidando que todos se porten bien verdad porque luego hay uno que es mal portado que cara tengo de bien portado eso oigan no se permite subirse con cadenas con lentes con cámaras entonces no voy a poder grabar con la cámara pero sí para que sea una idea de los toboganes hay unos más rápidos que otros verdad por el cierre en a miren ahí viene alguien hay cayó pero sabroso oigan estaba platicando aquí mi amiga que el más rápido es el de la orilla y luego le seguiría el más extremo porque si se ve como una picada muy fuerte este el segundo y luego estos son los que tienen más vueltas cuál es el más lento este el azul verdad es el más lento luego este y al final aquel entonces para que vayan viendo a cuál se van a meter gracias por la información amiga y vamos a ver si grabamos a alguien que salga pero volando miren ya soy la primera pero fuerte oigan amigos pues este es el parque acuático que está incluido aquí en río latino vamos a las demás albercas para que las conozcan pero creo que si se pueden pasar un muy buen rato aquí en los toboganes de splash en río latino a ver las demás albercas y por una bebida ya nos hace falta vengas miren después luego luego está esta alberca que es para que está como más tranquilita obviamente con sus camastros sus sombrillas para que te la pases bien y pegadito está un barecito ahí miren ahorita nos vamos a ir para allá ve nomás qué color de arena el marecito vamos unas tomas con el dron obviamente pero para que ven esta digamos que es la alberca que está pegadita al parque acuático y por acá está más albercas con bares y también está el snack que se llama pepe food vamos entrando a una de las albercas que tiene bar que se llama tequila de un lado están estas mesitas para que si tienes algún trabajo platicar o quieres jugar baraja no sé puedes hacerlo ahí está el bar tequila y por este lado la idea es que van a empezar a poner musiquita y algo de ambientación en esta área que de hecho me gusta aprovechando esta área recuerden que la playa está aquí en costa mujeres y está el tema de la vegetación que se parece mucho a río dunamar y río para las costas mujeres que está más adelantito pero es básicamente la playa igualita acá está la cancha de tenis bien esta parte me gusta vamos a caminar de de este lado el bar tequila musiquita por allá está mi amigo de monterrey que estás haciendo por acá por acá está mi amigo de monterrey eso está hospedado en río para las costas mujeres recuerden que si están hospedados en un cadena palas pueden visitar el río latino que es cadena club saludos para monterrey amigos así que vamos este tiempo de monterrey de monterrey por allá estaba un buen amigo también amigo saludos así que vamos este que se llama pepe spot donde vamos a encontrar un poquito de ruta de temporada por acá están mis amigos preparando las hamburguesas oigan no sufren mucho ahí con el calor si yo que estoy acá afuera me estoy derritiendo si no oigan la verdad este gracias a ellos tenemos comida pero pobrecitos les traigo una cheve eso chinga oigan este están preparando hamburguesas papas alitas salchichas de todo pobres la verdad es que está haciendo bastante calor pero mis amigos no se rajan entonces este es parte del snack pepe's food ya vamos para la siguiente alberca por aquí cambia las toallas está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde y está pegadito a esta otra alberca que se ve tranquila y que aquí te puedes broncear bastante a gusto están estos camastros dentro del agua para que tú elijas dónde te acomodas para mi gusto está está tranquilita esta alberca oigan por cierto hay ese fondo de tenemos allá del mar caribe súper padre seguimos caminando por a encontrarnos con la otra ahí hay 22 albercas más y por cierto siempre van a encontrar aparte de los bares por ejemplo el tequila y el mezcal por acá van a estar los amigos repartiendo con este carrito repartiendo este pues bebidas alcohólicas y no alcohólicas regularmente piden alcohólicas no santiago yo pido agua de alcohólico este sí me conoce oigan este pues vénganse con santiago cuando quieran prepara las mejores santiago mira maestro doble ay qué rico muy bien oigan entonces vamos a otra a las otras dos albergues que nos faltan por grabar justo está y otro acobar que se llama mezcal en este donde practican voleibol y hay otras actividades también están sus camastos para que no batallen y lo que les decía este hay muchas albercas para que igual si quieres fiesta pues elijas o si quieres tranquilidad pues también está la opción otro cobar que se llama mezcal a espaldas como igual que el tequila está un área para que puedas tú tomarte tu bebida en alguna mesa pero viene a qué rico mis amigos siempre eso me gusta mucho de ellos que son desinhibidos siempre tienen buen buen ambiente buen carácter un saludito para toda la gente de eeuu que nos hacen favor de venir aquí a recorrer el caribe mexicano amigos voy recorriendo por acá están los baños siempre es importante que haya baños en las áreas de piscinas porque de repente hay unas zonas más calentitas no sé por qué esta es la contraparte de el bar el mezcal entonces van a encontrar un poquito de mesas para que puedan platicar a gusto y de este lado miren el ambiente el barecito viene a gusto que se la puede pasar uno aquí en el bar el mezcal oigan amigos pues estas son las piscinas que están incluidas aquí en río latino si se fijan pues no hay niños porque evidentemente este hotel es sólo para adultos así que está el ambiente diferente si vienes a un hotel que no quieras escuchar llantos y estar diferente sin niños esta puede ser una buena opción lo que vamos a ahorita es seguir a la playa porque caribe mexicano es muy bonito estoy entrando aquí a la playa que les platicaba un poquito de estas playas de costa mujeres que es la nueva zona hotelera y varios hoteles aquí nuevos en esta ocasión que estamos aquí en el latino conociendo pero vean me gusta la verdad si me parece padre que esté la playa con este tipo de vegetación ya lo he dicho en otros vídeos que hemos visitado aquí de costa mujeres a mí lo personal me gusta mucho bastante escamastros para que no tengas problema con eso la mañana llovió y eso obviamente provoca que el oleaje esté un poquito más intenso no es mucho está muy muy bonito aún así con eso si está haciendo algo de viento vamos a intentar volar el dron a ver que a ver si se puede se presta por el tema del viento si pudimos volar el dron tenemos nuestras tomas pues desafortunadamente hoy llovió y no se ve tan limpia el agua si hubiera llovido estar estaría mucho más bonito el mar espero que les haya gustado las tomas del dron algo importante ahorita no están haciendo actividad pero está el río fit donde practican pues un poquito de aeróbics de baile de yoga y eso lo hacen en esta área que está de este digamos entre el teatro y las albercas entonces si quieres tú practicar un poquito de yoga aeróbics o algo este sería el lugar indicado estoy llegando aquí al teatro que está justo de este lado ya saben que rius siempre van a tener entretenimiento por las noches en el teatro y de a espaldas se encuentra otro escenario donde montan música en vivo después de el show entonces por ahí están los bares miren ahí está uno y este que está dentro del teatro todas las noches un show diferente en los hoteles río después de el show se pone música en vivo acá y también se abre la disco la pacha que está abierta desde las 11 hasta las 2 de la mañana disco la pacha que les decía que se abre todas las noches a partir de las 11 de la noche hasta los de la mañana dentro de la disco está un bar para que no te preocupes por el tema de las bebidas y recuerda que después de esto si quieres tomar algo o comer algo está el espor bar abierto 24 horas bueno pues ahí está la disco la pacha amigos pues básicamente hemos recorrido todo el hotel río latino espero que te haya gustado el vídeo si es así por favor si no lo has hecho te invito a que te suscribas al canal activa la campanita para que te avisen cada vez que subamos vídeo y por favor ayúdame a compartir porque eso me ayuda muchísimo si te queda alguna duda si necesitas que te ayudemos con alguna tarifa con promociones del hotel déjamelo en los comentarios de igual forma te dejo nuestro contacto ahí en la descripción del vídeo yo soy carlos almerón villarreal este es nuestro canal de viajes de marama travel el hotel es río latino espero que te haya gustado muchísimo recuerda que es un hotel solo para adultos es all inclusive todo incluido básicamente 24 horas porque siempre vas a encontrar alimentos y bebidas amigos pues sin más ni más nos vemos en el próximo vídeo pórtense mal y cuídense bien adiós